¿Existen alternativas al copyright? Creative Commons reserva derechos bajo las distintas combinaciones de reconocimiento, explotación comercial y reproducción. El único requisito indispensable es el reconocimiento de la autoría de la obra. También puedes decidir si quieres que tu obra genere dinero a otras personas y si invitas a los demás a producir variaciones sobre la misma. Cuando permites que se produzcan obras derivadas, también puedes decidir que el autor que te remezcle use el mismo tipo de licencia que tú. El copyleft, por su parte, da la vuelta a la ley del copyright y sirve justamente a lo contrario. En vez de añadir todas las restricciones posibles, favorece la creación, reproducción y modificación libre. Vamos a jugar a crear cultura libre, a usar la participación y la inteligencia colectiva para mezclar caminos y construir algunos nuevos. El campo de juego es el mundo. Dibuja anagramas imposibles.